Música Hey que tal muchachones, bienvenidos una vez más a mi canal Esta vez nos encontramos nada más y nada menos que En Quito Estamos dando un frío, estamos a 11 grados Y yo tengo bastante frío Estamos esperando el desayuno La doña nos está preparando Unas empanaditas Y un chocolate caliente para empezar el día Esta vez me encuentro en el Panecillo El Panecillo está ubicado en Quito Y es una elevación de 3000 metros sobre el nivel del mar Hermanos estamos altísimos Mira como se ve toda la zona Como se ve toda la ciudad de Quito Se ven también los pequeños niños corriendo por la calle detrás de sus profesores Anteriormente esta zona no se le conocía como el Panecillo Este nombre de Panecillo se lo dieron los españoles Ya que tenía cierto parecido a un pan pequeño En realidad no se a que le dieron esto a un pan pequeño A lo mejor no era así antes Pero los españoles poniéndole nombre a sus cosas Anteriormente cuando esto era conquistado por los indígenas de acá de Quito Se le conocía como chungoloma Creo que es chungoloma No estoy muy seguro de eso Déjame en los comentarios a ver si es chungoloma o no Pero no estoy 100% seguro de eso Los españoles llegaron a colonizar Quito Se dieron cuenta que esto era un lugar muy estratégico Un estratégico para poner cañones, artillería Muy estratégico militarmente Porque desde aquí como pueden ver Ya les voy a dejar una toma Como pueden ver se ve toda la ciudad de Quito Se ve lo que es el norte, el sur Imagínense, usted tiene aquí unos cañones Algo así en esa época Y toda tu artillería acá arriba Para que lleguen a ti tienen que subir Y tú desde aquí arriba Empiezas a, tú sabes, lo que hacen en las guerras ¡Suscríbete al canal! Lo que están viendo exactamente detrás de mí Es la Virgen mayor conocida como la Virgen del Panecillo O en realidad es la Virgen María Pero esta tiene alas Vamos entrando a lo que es la parte Abajo de la Virgen Y aquí se pueden ver varios monumentos Varias cosas bien chéveres Aquí pueden ver imágenes de Virgen Nuestra Señora del Buen Suceso Nuestra Señora del Éxtasis Nuestra Señora de los Desamparados Me falta como el aire Acá podemos ver imágenes de lo que son las Vírgenes Y cada una de ellas tiene su propia historia Cuando entras en el monumento de la Virgen del Panecillo Te puedes encontrar con historias en las paredes Ya Carla me está diciendo que acá está la historia de cómo hicieron este monumento, esta estatua de la Virgen En otro piso podemos observar que se encuentran pequeños cuadros donde te cuentan un poco de la historia de cómo se construyó la estatua de la Virgen Y aquí está la historia de la Virgen Y aquí está la historia de la Virgen del Panecillo Wow, desde aquí se puede ver lo que es todo Quito, increíble Vámonos por este lado porque ahí hay gente todavía No queremos interrumpirlo ni tampoco que ellos nos interrumpan a nosotros Gracias por ver el video Llegamos bajando a ver si vamos a otros sitios aquí de esta ciudad que me parece increíble. Tranquila Manta ante cambio. El costo para entrar al monumento de la Virgen es de un dólar por persona. Nosotros pagamos dos porque somos dos. Tú conmigo, yo contigo, Nenuchi. El costo para entrar al monumento de la Virgen es un dólar por persona. El costo para entrar al monumento de la Virgen es un dólar por persona. Ya tenemos ya rato por aquí y resulta que uno medio se agita, medio corre. Y sientes que te está faltando el aire. Como que... me falta el aire, tengo razón. Ya nos vamos a ir de aquí, estamos esperando el bus para irnos para el siguiente spot y hacer alguna foto y contarle alguna historia de ese sitio donde vayamos a ir. Ahora parece que vamos a visitar la mitad del mundo. Y vamos a ver cuánto nos cobran de pasaje. Hace rato nos conseguimos a un muchacho que nos dijo que esta mitad del mundo a la que vamos a ir no es la verdadera mitad del mundo. Buenas. Bienvenido a Ciudad mitad del mundo por acá por favor. Disfruten su visita. Incluso bueno Christian Jose على un vistazo en aquella región. Y ahora me centramos por allá. del mundo, o sea, sí es bonita la mitad del mundo, pero queríamos ver llamas. Y aquí las llamas. Llama. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? Chau. Y bueno muchachos, no podíamos irnos de acá sin antes no haber entrado a... Vean, les voy a decir un dato súper, súper, súper curioso que me acabo de enterar acá. Y es que, ¿sabías que los vikingos antes de morir pensaban que en el cielo había una cabra con las ubres llenas de cerveza? ¿Vikingos tan grasos, sos loco? Aquí en el Museo de la Cerveza Artesanal me he enterado que la cerveza más cara del mundo cuesta mil dólares y solo se vende en Londres. Chocotada, chocolatada, tienes una golden y una cerveza cítrica con trigo y esta cerveza utiliza dos tipos de luplos. Y la Radei, una cerveza roja a base de manta de cebada caramelada, tiene frutos rojos y tiene toffee. Las tres te cuestan siete dólares o si haces una solita y está acá encima. Me han convencido de tomarme unas cervecitas, a ver qué tal son. Bueno yo voy a probar primero la cerveza Red Ale. Voy a probar esta de rosadita. A ver si la quieres, por orden hagan rubia roja y negra. rubia roja y negra y entonces lo que van a hacer es que van a tomar tragos pequeños y van a hacer como un lavado bucal para que sientan cada sabor que es diferente y después de ahí van tomando la que quieran, como van a ir probando acá. Mira esta es su técnica para poder tomarse la cerveza, primero vamos a probar la rubia, después la roja y de último la negra. Así que dale Carla, dale tu primera. Yo te doy mi opinión, de familia de familia cervecera que tengo. ¿Qué tal? Sabe a la Polar Light Está bueno, está bueno, está bueno Dale con la rubia, rubia, rubia. No, la rubia ya la probé. Esa es la roja, ok. Esa es la red hard. Red hard no es red ale. Ok, esto sabe más cómodo. Está mal. Sí, red. Esta está... Esta tiene un toque así como... Como canela. No, no, canela no. Como amal. No, como a fruta. A fruta, así como dijo la... Esta tenía algo de fruto rojo. Vamos con la última que es la Dark... La Dark Milo o Dark Baiter. La Dark Milo o Dark Baiter. ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Arrugaste! ¡Fuerte! 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 La Dark Milo me quedo con esta y me la tomo yo sola. Me gustó más esta. ¿Te gustó más esta? Sí. Yo prefiero la... Yo prefiero la... La normalita, la tradicional, la... Me aprecio en el light. Ja, ja, ja. La Polarcita. ¿Cómo es esta? ¡Salud! ¡Salud de noche! Ja, ja, ja. ¿Y esta? ¿Quién se la tomó? Tú también porque tú eres más alcohólico que yo. Mira, ya está la... Si has... Si has venido acá y has probado esta cerveza, déjamelo en los comentarios a ver qué tal, qué te parecieron. A mí me gustó más la Dark Milo. A mí, la mejor esta. A Carla le gustó fue la... English Golden. English Golden. 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 Golden Priest. Esto en realidad es una ciudad. Porque... Carla está blogueando por allá, blogueando yo por aquí. Porque se ve... O sea, hay restaurante, hay de todo, puedes comer. Eh... Venden artesanías también. Cervezas también, artesanales, pero venden cerveza. Y este todo, está todo chevere. Está todo... Todo bien. Todo... Todo fino. Todo... De... De cinco, le doy cinco. Si me gustó bastante venir acá a la mitad del mundo. No. 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 la mitad del mundo, espero les haya gustado, denle like si les gustó el video, suscríbanse al canal y nos vemos en otro video. Chau!